Continuamos en CD-RAS hablando de lo que tenemos que hablar, de la actualidad, y sobre todo la actualidad cuando conducimos, lamentablemente, siempre ocurren siniestros, y cuando los siniestros que ocurren son en tono, por ejemplo, moto, en dos ruedas, pues suelen ser más problemáticos, porque siempre lo decimos, que el chasis del cuerpo de la persona, del motorista, es el chasis del vehículo. Parte del chasis. Por lo tanto, encima de tener muchas veces el accidente, tenemos un problema. Y está pasando, está pasando que una vez que ocurre este siniestro, lo que pasa es que a veces, claro, la moto queda allí, el accidentado se va a la ambulancia y después se le pierde la pista en muchos casos a la moto. Ahora os contaremos algún que otro caso que realmente yo casi ni me lo creía, pero está ocurriendo. Don Felipe Viso, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Antonio. Bueno, pues estamos hablando de los accidentes de moto, ¿no? Porque lamentablemente cuando hay un accidente de moto, pues evidentemente lo primero es auxiliar al accidentado, se lo lleva la ambulancia y demás, y la moto pues queda allí, o va a un taller de lagura que lo lleva y todo lo demás. Pero después viene un sinfín de problemas y un sinfín de líos, amén, del tema sanitario, que es bueno refrescar. Cuéntanos. Pues sí, Antonio. Bueno, como sabes, yo llevo más de 40 años andando en moto y por lo que tengo una especial sensibilidad a todas las problemáticas que nos surgen como motoristas, ¿no? Que estamos un poco dejados de las aseguradoras porque tienen normalmente coberturas muy diferentes a las que podamos tener en un automóvil. Por ejemplo, en el caso que tú nos estás comentando, pues esto es un caso real. Nosotros tenemos la desgracia de tener un cliente que tiene un accidente muy grave en la ciudad de Orense, en la provincia de Orense, y esta persona acaba a un hospital y, bueno, a día de hoy todavía sigue hospitalizado para que la gente se pueda poner en situación. Cuando nos contrata, además de las muchas dudas que tenía sobre muchos derechos que desconocía, nos dice que además no tengo ni idea de dónde está mi moto porque no me acuerdo de nada. Bueno, después de innumerables comunicaciones con la compañía de seguros, se digna a contestar desde la aseguradora AXA y nos dicen que eso está en gestión del Real Seguro, que es quien se encarga de coger el vehículo, es decir, esa prestación que tenemos de asistencia en carretera, y que lo debe de tener en una base. Pero ya nos dicen por escrito, y lo dejan muy clarito en negrita, que ellos no se van a hacer cargo de los gastos de custodia que tenga la moto. Estamos hablando que habían pasado más de dos meses, porque claro, la compañía de seguros en ningún momento, en ningún momento se puso en contacto con la aseguradora, pero ni por el tema de su hospitalización y la granada de sus lesiones, sin necesidad de asistencia psicológica, ni todo eso, y mucho menos la moto, que al final es un daño menor. La realidad, Antonio, es que nos encontramos con una persona, bueno, pues en una situación muy dramática, y además con unos gastos de custodia de su moto, que no sabíamos en ese momento dónde estaba, digamos que la aseguradora... Vamos lo de Tarifa, vamos. Que además, yo no quiero decir que los gruistas no tengan toda la razón y deben de hacerlo, lo que pasa es que debería ser la aseguradora, que es la que custodia y debe de defendernos, en teoría, sobre estas cosas, y decirnos, oye, mira, la moto tenemos aquí, si no podemos cubrir tres o cuatro días, por favor, que un familiar nos diga dónde tiene que ser, o lo que sea. Es decir, debería de estar protegido. Pero la gravedad, Antonio, es, se encuentran con unos gastos de custodia, y además que le han asegurado el primero que hace es levantar las manos y decir, eh, yo ya no me hago cargo, y además jamás te he notificado nada. Esta es realidad, ¿eh? Esto es real. Entonces, debemos de tener como motoristas en cuenta que la mitad de las veces estos son reaseguros. Es decir, las compañías de seguros lo que hacen es ciertas cosas que nos cubren, realmente... Y las subcontratan a otra empresa. Efectivamente. En este caso, Mondial Asistence, que es la que se está encargando, y que lo hace, bueno, según el teléfono que la compañía aseguradora nos da, ellos saben que es de AXA, entonces ya hablan como si fuesen de AXA. En este caso, nos da igual. Bueno, te puedo dar un caso reciente que tuvimos que llamar a la asistencia, y me preguntaron de qué compañía era. O sea, ahí, ahora me estoy dando cuenta que realmente, ¿de qué compañía es usted? Le decimos, y después le damos el número de pólizos. O sea, no sabían de qué compañía les estábamos. O sea, no nos dijeron, esto es AXA, o esto es Allianz, o esto es Mace. No, no. Ustedes, vale, perfecto, tal y cual, matrícula de qué compañías son. O sea, deben llevar muchísimas compañías, claro. Sí, normalmente son call center. Es más, yo por circunstancias de mi vida conocí a la que montó todo un call center en Madrid, que era una francesa, una gran profesional, tenía tres carreras, sabía chino, inglés, o sea, muy preparada y montó lo que era todo un call center. Entonces ahí, según el número que la compañía de seguros pasaba a su asegurado, ellos identificaban la llamada y ya te contestaban, pues, como AXA seguros, asistencia en carretera, dígame o tal. ¿Qué pasa aquí? Luego los protocolos, pues, se ve que no, para todas las compañías han ido investigando. Y lo que antes estaba bien montado y que parecía una cosa, la realidad es que es otra. Pero, yendo a la concreción de lo que queríamos comentar, Antonio, que me parece un tema bastante importante. Es, en primer caso, la desastrosa asistencia de información ya que debería de tener un asegurado, ¿no? Porque la peor situación que queremos como motoristas es acabar en un hospital y que nos dejen desamparados. Que ni un solo momento haya una compañía de seguro que se ponga en contacto, que te diga cómo está usted, oiga, usted tiene derecho a estas cosas, le necesita asistencia psicológica, que en este país está denostado. Si parece que alguien que pide asistencia psicológica es que tú no estás en el hospital, y este es un caso también real, pero a lo largo de mis 15, 16 años que llevo defendiendo a los asegurados, solamente una vez, solamente una vez la compañía de seguros se dignó a pagarlo, porque los hospitales ni siquiera te lo van a dar. Tú se lo pides y no te lo dan. Si dicen que eso tienes que hablar con la compañía de seguros, y hablar con la compañía de seguros es que tengo que pedirle permiso a la compañía de seguros cuando yo soy una víctima de un accidente. Es decir, Antonio, de verdad, España y las aseguradoras son como ciertos que están ahí arriba. En fin, no quiero entrar en más cosas porque es muy grave. Y una duda que me viene a mí ahora, en este momento es, claro, esos dos, tres meses, cuatro, que pueden ser seis, que está la moto custodiada, ahora si la quiere quitar el dueño, su dueño, tiene que pagar ese dinero al gruista o donde está guardada, ¿no? Si no, no hay moto. Correcto. En este caso, nosotros hemos tenido que gestionar todo esto porque, evidentemente, los gastos que se van generando, que ahora son mayores, no hablamos de pequeñas cuantías, porque a cada dos meses es mucho dinero, y que, además, el día de mañana la compañía culpable, la que ha confusado que esta persona acabe a un hospital sin la moto, sin no sé qué, me dice que usted, por su desidia, por no preocuparse, ha generado unos gastos que no tengo por qué yo asumir. Y, lamentablemente, esto también es real, esto también pasa. Entonces, tuvimos que, bueno, movernos por todos lados. Primero, no nos dijeron ni la base, no nos dijeron ni el nombre del gruista. Es decir, hubo ahí que estar indagando, 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 hasta llegar a este sitio y luego hablar con ellos, que en todo momento fueron encantadores, ¿vale? Nos pusieron todo tipo de facilidades, pero hubo que hacerse cargo de ese gasto. Entonces, no todo el mundo tiene la capacidad. Ahí estamos nosotros una vez más como compensato para buscar siempre soluciones a los clientes, pero es una desgracia, es una barbaridad. Bueno, y otra duda, en esos tres o cuatro meses, si toca renovar póliza, el recibo cae en el banco y se paga, claro. Bueno, hay que dejarlo muy claro. No es necesario renovar con tu compañía de seguros, si se lo comunicas, un mes antes del vencimiento o si te suben más del IPC. Es decir, las compañías de seguros tienen una malísima costumbre de aumentar mucho más del IPC y decirte que no puedes devolverlo y si no te mandan una carta amenazante, ¿no? Yo no devuelvo. Yo simplemente, tú has cambiado las condiciones de forma unilateral como aseguradora, me subes un 10, un 15% y yo no renuevo. Así de fácil. ¿Van a ser todas las prestaciones que ocurrieron durante el accidente? ¿Se van a tener que mantener, por ejemplo, la defensa jurídica? Sí. Ya contestamos directamente. ¿Evidentemente estaba en vigor? Pues sí, si tú has pagado todos los recibos, tienes todo el derecho. Lo que pasa es que los derechos a veces también van cambiando de bandeja en bandeja, de mesa en mesa y hasta que te los van reconociendo o al final hay que llegar al juzgado, ¿no? Bueno, ahí digamos que solamente, pues en este caso, por ejemplo, AXA ha decidido a mediados de este año, más o menos, creo que fue en abril o mayo, decidió que la prestación de defensa jurídica no la va a pagar si a quien contrate el asegurado no presenta demanda. Entienden que la reclamación amistosa, aunque sea un fraude de ley, porque realmente las reclamaciones que hacen entre ellas, primero, son por convenio y, segundo, es que jamás están defendiendo al asegurado, es mentira, pues han decidido que no lo van a pagar. Entonces, pues sí, efectivamente, a compañías como AXA, pues a lo mejor hay que demandar las otras porque su prestación es ridícula, es inoperante, no existe. Se dicen que te cubren 600 euros, ¿para dónde vamos con 600 euros? Hay un montón de casos, pero bueno, sin entrar en cada una de ellas en concreto, en general suelen pagarlas sin ningún problema. Eso sí, no le pidas más de lo que pone en la póliza que normalmente, pues es ridículo, ¿no? Eso es a dónde vamos, básicamente es ridículo. Y de eso también queríamos hablar, porque bueno, sigue pululando por Europa y ahora cuando decimos que algo pulula por Europa o Bruselas, son unas fechas y unos momentos complicados, ¿no? Pero esto no es política, es la realidad de una sociedad, de unos asegurados que pagan su póliza y tienen sus problemas, pero aquella famosa demanda que seguimos sin noticias suyas, esperemos, tenemos ceno, que a lo mejor a principios de año veamos algo de esa demanda, si no quedó por ahí en algún cajón. No, a ver, sí que tengo conocimiento de que se han hecho una serie de aplicaciones, se están indagando y sacando, pues, información. ¿Qué más hay de ahí, Antonio? No lo sé. Sabemos que las cosas que van por el Parlamento Europeo y que se abren a la Comisión son cosas que, por desgracia, conllevan bastante tiempo, ¿no? Yo quiero tener fe porque es que si no, si perdemos toda la fe y también en Europa estamos apañados. Bueno, la fe, efectivamente, de nuestros gobernantes, Antonio, ya hace ya mucho tiempo que tengo claro que lleva más de 15 años, 20 años, haciendo que las compañías carezcan y mal. Pero el Parlamento Europeo, de entrada, le dio credibilidad a las dos demandas presentadas, que, como bien sabes, es tanto de los médicos como sobre todo de los talleres, y esto tiene que avanzar. Lento, sí, pero estoy convencido que va a llamar la atención. Luego, el problema puede venir derivado de que, una vez que el Parlamento saque su conclusión, lo deriva nuestro gobierno, ¿no? Entonces, nuestro gobierno puede hacer lo que le aconseja esta comisión o meterlo otra vez en un cajón. Y entonces tendrá sanciones económicas. Pero, como en este país, las sanciones económicas no llegan al pueblo, porque yo no he visto ningún telediario de hablar de todas las sanciones que nos meten, por ejemplo, pues el Consejo Superior de Justicia, ¿no? Que nos están sancionando, y no hablamos de cifras pequeñas, pues puede ser que al final esto no les sirva para nada, hombre. Yo lo dudo, porque ya nos encargaremos, los que nos interesa defender a los talleres de las compañías de seguro y a los médicos, de difundirlo, de darle todo a... Y gente como tú, grandes profesionales, que sois sensibles a esto, pues gracias a vosotros podemos llegar a que esto llegue a la gente, ¿no? Claro. Bueno, y siguen saliendo datos, ¿no? Sobre todo en los cuatro o cinco primeros meses del año, de la gran cantidad de dinero que ganan las aseguradoras, que yo, hombre, pues lo respeto, porque esos son negocios y para eso están, ¿no? Pero ya no están haciendo esas campañas que hacían de que había tanto fraude, quizás están aparcando eso, no quieren estar tanto en la palestra, no quieren pasar mejor de... Porque antes estaban haciendo campañas cada poco del fraude del asegurado y todo lo demás, y ahora no, parece que han enfriado esto, ¿no? No sé si lo has notado. Sí, bueno, las noventa de las campañas, y esto te lo digo porque a partir de febrero, marzo, es cuando vuelven a iniciar las campañas del fraude del español, es cuando tienen que sacar, a través de la Dirección General de Seguros, los macrobeneficios que tienen las compañías de seguros, ¿no? Yo siempre recordaré, y fue, bueno, algo que no daba crédito, yo llevo años diciendo esto que estás comentando, presidente, que se habla del fraude del asegurado en España, de no sé qué... Que lo hay, ¿eh? Que lo hay, pero bueno. No hay, pero hay que dejar claro ahora una cosa, no podemos pagar ni juzgar a todos como preocupables, y esto es lo que hacen las compañías gracias a esto, pero incluso al sector médico lo han acusado de forma indirecta, de que, claro, cuando se alarga un tratamiento, es que hay un interés económico por parte del servicio de asistencia sanitaria. Entonces, las formas de las compañías de seguros es brutal, ¿no? Yo hoy por la mañana, a primera hora, hablaba con una empresa, le revientan su coche, y su compañía le dice, claro, está en convenio, le dice, no, no, tu coche es 11.000, 11.000. Cuando nos contrata, le dice a la compañía, pues tú verás, pues te vas a meter en un lío para nada. Y hoy por la mañana hablaba con el gerente y le decía, toma, 17.000, de los 11 que te ofrecían, tienes 17.000 más intereses y te van a pagar nuestros gastos. Entonces, esta es la realidad constante, pero no le pasa nada a las compañías. Entonces, sobre el fraude, Antonio, tú lo sabes. España, primero, es el tercer país de menos y estabilidad, con lo cual ya no conducimos tan mal. Siguen diciendo que conducimos como locos. Bueno, y luego el fraude demostrado, demostrado, no dicho por las compañías, decidido por las compañías, es ridículo. Las cifras son ridículas. ¿Qué las hay? Píralo por ellos. Pero vamos a hablar del esguince cervical. Hay métodos para ver si hay realmente un dolor. ¿Por qué no usan la biomecánica que existe? Que, por ejemplo, pues en ciudades como Coruña, Vigo, se podrían hacer constantemente. Una persona que dice que tiene un esguince, se verifica que existe ese dolor y podrían contrastar durante un tiempo si ese dolor va remitiendo. Pero no interesa, ¿por qué? Porque todo eso está aportado. Entonces, si pueden intentar hacer algo como eso, les puede revertir a ellos al contrario. Entonces, ¿quién comete el fraude? ¿El que no pone todos los medios porque no le interesa? ¿O el que prefiere gratuitamente, porque al final lo sacan a través de los medios que están afines a ellos? Y dicen que en España existe el fraude. Siempre existirá. En todos lados hay ladrones, en todos lados hay de todo. Pero no somos todos ladrones, ni somos todas personas que cometemos fraude. Bueno, y ya para terminar, brevemente vamos a comentar un poco, porque estamos en una nueva época, en una nueva era de la movilidad. Y claro, en casi todas las facetas de la vida, ahora hablamos de electromovilidad. Y la electromovilidad ahora, pues bueno, hay un problema, porque hay coches que no son como los de antes y hay ofertas por ahí de pólizas para coches eléctricos, que las lees y es lo mismo que los otros. Pero claro, yo ahora si me compro un coche eléctrico, yo pues tengo primero la duda de comprármelo. Y segundo, la duda a la hora de un seguro para un coche eléctrico. Es un poco, está un poco farragoso este tema en cuanto y tanto al tema asegurador, para un vehículo. Hablamos siempre de 100% eléctrico. Dejamos a un lado híbridos y cosas de estas. Sí, nosotros por la circunstancia de que es un sector nuevo, lo que hemos estado viendo en las pólizas es que como bien has comentado y a partir de todo, es lo mismo. Prácticamente es lo mismo. Las coberturas son prácticamente idénticas. O sea, en algunos matices, en alguna cosa de, bueno, que puede afectar, si se queda parado el vehículo, bueno, pues una serie de cositas. Pero en el fondo, el gran problema que están teniendo es que en caso de un impacto que pueda ser considerado no tan grave como para que en otro coche de combustión, en un coche eléctrico se está convirtiendo en un siniestro total. ¿Por qué? Porque la valoración que están haciendo sobre la sustitución de las celdas, que normalmente es una estructura única, se está disparando los costes. Y esto, protegido por tu compañía, que está en convenio con la culpable, pues hace que tu vehículo, que de repente, pues a lo mejor tiene dos años, te lo declaras en el siniestro total. Y además, que es que lo que pretenden pagar no va a llegar ni siquiera a pagarte todo lo que vale tu coche o que puedas adquirir uno equivalente y mejorarlo. Luego, además, hay otra circunstancia que ya no corresponde a las aseguradoras, pero directamente, pero indirectamente sí, que es, ¿y qué pasa mientras no me reparan el coche? Es decir, esos dos, tres meses, que es el tipo mínimo que se está tardando en reparar el coche, ¿me tendrán que dejar un vehículo de solución? Porque me han privado de mí, o el culpable me ha privado. Pues eso tampoco te lo están cumpliendo, ¿no? Esta es la realidad, Antonio, y es grave, es muy grave, sí. Claro, y no voy a entrar ya en el seguro comunitario, por ejemplo, del edificio, ¿no? Donde, pues, el ciudadano Pepe guarda su coche eléctrico y hay un incendio, porque al final, los coches eléctricos se están pecando mucho, no se sabe de por qué, pues se está habiendo incendios, sobre todo en Estados Unidos, no vamos a alarmar a la gente aquí, porque aquí no está ocurriendo más, porque evidentemente no hay coches eléctricos, ¿no? Pero sí en Estados Unidos, en China y demás, y claro, cuando un coche eléctrico planta fuego, está ardiendo tres días, y al final, dentro de un edificio, imagínate tú lo que genera, y yo me voy a poner en la piel del señor ese del coche, que aparte de perder el coche, su compañía, a ver qué hace con los daños, en ese caso, de todo el garaje, de toda una planta de garaje, por eso, ya hay muchos parkings, muchos parkings, por ejemplo, en Inglaterra, que no dejan meter coches eléctricos, ¿qué te parece? El contrapunto total. Sí. Bueno, esto al final tendrán que ser nuestros dirigentes los que normalicen si esto es posible o no posible, ¿no? El rehusar un coche eléctrico o un parking, creo que esto va a contrasentido, ¿no? Porque si solo pueden circular vehículos eléctricos y en los parkings no te dejan, pues en fin, un poco complicado. Nosotros, la experiencia que hemos tenido hasta ahora han sido vehículos de combustión, hemos tenido dos casos, uno se ha resuelto rápidamente, que ha sido una vía y la compañía aseguradora se hizo cargo, pero lamentablemente tenemos otro del año 2020, estamos a punto de entrar en el 2024, que está en el juzgado, han sido afectados bastantes vehículos, bastantes trasteros que están ahí, nosotros llevamos bastantes implicados, incluso tenemos dos locales que están justo encima del edificio, que se han visto afectados y el problema es, primero, que el irresponsable del dueño del coche que lo tenía conectado con un cable porque su coche era antiguo, entonces para que la batería lo mantuviese lo tenía conectado al trastero suyo, prendió fuego, este señor niega todo y la compañía de seguros frota las manos y también niega todo. Entonces, lamentablemente, en casos así, es una barbaridad, el sistema jurídico no funciona con toda la agilidad que tendría que ser, porque tiene que acumular todas las personas que estamos demandando en un solo juicio, en una sola causa, ¿no? Entonces, aunque es muy complejo, al principio nosotros creíamos que no había tantos vehículos afectados, nosotros nomás abonábamos bastantes personas, como cual creíamos que teníamos todo controlado y poco a poco fueron apareciendo, uno pidiendo 2.000, otro pidiendo 3.000, otro pidiendo no sé cuánto y al final esto pues ha hecho una bola gigantesca y para resolver esto pues se ha alargado y se está alargando muchísimo más de lo que tendría que ser. Ahí sí, lamentablemente, la justicia no está siendo ágil y la compañía de seguros frota las manos. Claro que sí. Pues, don Felipe Viso, CEO de Compensator, muchísimas gracias, un placer como siempre por aportar un poquito de luz, ¿no?, a toda esta situación. Charlamos así cada mes y medio más o menos de cómo está la situación y lamentablemente, hombre, vemos avances pero vemos las mismas ruedas, o sea, los mismos palos en las ruedas de siempre y por parte de los de siempre pero nosotros estamos aquí un poquito pues para contar lo que está pasando. Lo dicho, hasta la próxima que seguro, que seguro ya sabremos algo más de Europa. Un abrazo. Igualmente, un gran placer a Antonio, a ti y a todos tus oyentes. un gran placer